Hay 33.000 templos tradicionales en Tailandia. Pero con su magnífica fachada blanca, Wat Rung Koon es todo excepto ordinario. Cada parte de Wat Rung Koon es única. La entrada está rodeada por conos de tráfico macabros, cabezas fantasmagóricas colgadas de los árboles y brazos que parecieran intentar alcanzarte mientras cruzas el puente hacia este lugar de culto de arquitectura curiosa. La característica más distintiva de Wat Rung Koon es su color blanco nada tradicional, elegido por el artista para representar a la pureza. Los destellos de los mosaicos de vidrio son emblema del conocimiento, mientras que los espejos muestran la sabiduría del Buda, brillando a través del universo. Contrastando con el blanco hay un edificio dorado. Los adornados baños están cubiertos con hoja de oro. Simbolizan la idea de la fijación de la mente con la riqueza y las posesiones materiales. Mientras que el templo es visualmente impresionante y atrae a miles de turistas de todo el mundo, cuando apenas se inauguró recibió malas críticas. El gobierno de Tailandia, los monjes y otros artistas dijeron que no era arte tailandés, que se alejaba de la tradición debido a los símbolos de la cultura pop que se encuentran en los jardines. A pesar de eso, el edificio se mantiene desafiante como un emblema del arte tailandés de un mundo moderno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!